Música 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 Hola platenitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Banker, esto es el nuevo video de Skywars y nos encontramos aquí en los ciberes de Qcrash Games para echar un par de partillas suculentas, nos encontramos aquí en el mapa de Bones y somos 24 personas buscando la victoria como siempre, Kidful Hierro para comenzar y queremos darle un saludo a todos los platenitos que me acompañan en esta primera partida del video Skywars en el día de hoy, vale, vamos a pillar este cofre rápidamente, ahora me meteré en la mina y parece que voy a ir muy, pero que muy dopado, o sea, bastante, bastante OP entonces yo creo que la primera persona a la cual va a sufrir nuestra ira va a ser esa de ahí, porque no tiene demasiadas cosillas y encima pues yo tengo un montón, así que hay que aprovechar que vamos full OP para reventar la cabecita a todo el que sea posible, vale, esto por acá esto por acá, fuera, fuera, fuera esto por aquí vale, perfecto, ya está, tengo bloques todo ordenado, todo listo, aquí al lado se están pegando, ya se están dando amor y llego yo también para dar un poquito de amor, venga hombre amigo, eh, amigo, a ver, a ver compañero, compañero, vale, tranquilo vale, 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 ahí voy, ahí voy oh, ese señor va a morir oh, vente pa' acá, uy, 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 uy cuidado señor, adiós amigo, me quiero hacer la rapiña este hombre venga, hasta luego ese hombre no me la quería liar, lo el tío se va esperando diciendo, voy a esperar a que se peleen y luego voy a intentar matar a Maxi XD, pues no señor, le ha salido mal la jugada vale, cuidado, aquí detrás creo que está viniendo uno, vale, no está ahí concentrado vale, este señor ya murió, este era el que vino por acá, vamos a ir avanzando, si oís que en este mapa pues tenemos un montón de tiempo y un montón de gente a la que matar, y lo que mola es ir poco a poco, haciendo puente, investigando dónde se encuentran las personas, ¿por qué? porque te puede venir uno por detrás, en cualquier momento te tiran una bolita de nieve, una flechita, y ya perdiste la partida, y eso no mola en absoluto mira, aquí creo que hay uno, eh aquí había uno, o me pareció verlo, vale, no, está aquí adelante, además sí, que bien, está esto ciego está esto ciego más, sí, vale, vamos a avanzar ahí hay un Steve que no tira armadura, y aquí sí que hay un señor, hombre señor ¿qué tal? AzulfaGamer, eh, eh, adiós adiós amigo, adiós amigo, vale, perfecto pillo todas sus cosillas, y ahora vamos a ir a por el señor Steve que se encuentra aquí, que raro tío, o sea, quedamos siete personas solo ya o sea, esto que pasa, la partida más rápida de la historia o qué, hola amigo, ¿qué tal? venga, hola amigo, hola amigo wow, 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 tú, 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 tú hasta luego compañeros, madre mía voy súper topado en plan de manzanas y de todo me falta lo único en unos pantalones y ya está, mira, mira, aquel hombre, venga aquel hombre, vale, 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 ahí que voy ya avanzo a su isla, si encima se cayó ya está, esto huela GG, GG, GG well play, adiós amigo, vale, adiós adiós, adiós, vale muy bien, adiós, vale, perfecto casi me tira, he tenido buen ping, GG buena pelea, vale, a ver, ¿qué tenemos por acá? algo interesante, es que las manzanas ya las estoy tagueando, entonces lo único que puedo pillar así interesante son flechitas o unos pantaloncicos ricos, ricos, tengo dos stacks y medio de flechas, what the fuck vale, quedamos tres, a ver, queda Mr. Bellilla, no, Mr. Bellilla no, queda Hersley y Fred, a ver, Hersley y Fred ¿dónde estáis? a ver, por detrás no hay nadie, a lo mejor aquí delante había uno en el medio, vamos a echar un ojo, vale uno está allá y el otro eh, vale, los dos están allá, vale, tranquilo un saludo, es youtuber, no hacks ¿qué me han dicho? hacks, más si hacks eh, ok, jeje, vale lo, jeje, me he llamado hacker bueno, no pasa nada, yo estoy acostumbrado ya venga, ahí que voy, oh, ahí están los dos señores full diamante, vale, son team, no, no, no son team no son team, vale, vale, Alex y el otro señor, vale, a ver a ver si no se dan cuenta, puedo llegarles por detrás matar a Alex y luego ya matar al otro hombre porque imaginaros que me hacen la rapiña y me mata o sea, aquí se liaría partísima para que el hombre no se ha dado cuenta hombre, señor, adiós amigo eh, no, 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 vale, estaba bien, estaba bien puesto, estaba bien puesto llega el otro, llega el otro, llega Fred, llega Fred tiro a ese hombre, lo tiro, lo tiro, lo tiro, vale, vale, vale ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy sí, ultra pelea y ultra victoria en el mapa de Bones, vamos, nos vemos en la siguiente partida yeah oye, pues que bien me salió la jugada que al final conseguí matar a los dos jugadores que quedaban para alzarme con esa victoria en el super mapa de Bones y ahora para la segunda partida me he venido al super mapa de Mystic, como siempre es Kidful Hierro para comenzar y un saludo a todos los platinitos que me acompañan en el día de hoy en esta segunda partida y creo que lo que quiero yo hacer es ir al medio rápidamente para intentar chetarme lo máximo posible, así que voy a pillar los cofres rápidamente, voy a hacer un puente y voy a rezar para que nadie me tire o no le dé tiempo a tirarme, así que venga esto por aquí al 3, vale, perfecto 32 bloques es suficiente, me piro ya para el medio, venga, aquí voy, venga, hasta luego, venga, hasta luego venga, hasta luego, vale, hago así hago así, venga, uoooooh vámonos, ahí está, para el medio estrategia Madeline más y completada por ahora vale, vamos a pillar los cofres secos, aquí dentro de la casa hay uno, así que vamos a estar atentos ahora aquí dentro, vale, una con poder lo bueno sería pillar un poquito de armadura, porque ahora mismo voy un poco en plan default y ya con aunque venga uno a meterme un par de joyas por así decirlo, pues me mata o me revienta todito todo, así que venga, por acá vamos a minar vale, con cuidado, ya me están disparando, aquí ya viene un señor a por mí, tengo arco de poder, eso es lo bueno, así que si el señor viene y le empieza a disparar va a morir, jojo, jojo, jojo a ver, ¿cómo va este señor? a ver, ¿este señor que tiene? a ver, vale, vale, este señor no tiene nada, este señor no tiene nada, se ha quedado lagueado jojo, pues tu cosa para mí, vale perfecto, esto aquí, esto aquí, muy bien, vale, pues el señor, no sé si estaría lagueado si se quedó AFK, porque le tocaron la puerta tenía que ir a hacer la tarea, lo que sea pero lo que importa es que le he matado y he pillado todas sus cosillas, así que venga, por acá, rápidamente quédanos por aquí, vale, esto rápido, rápido, rápido tira esto más y quítalo, vale, la espada obviamente no sé para qué le he pillado porque no me hacía falta pero da igual, vale, esto por aquí ahí viene un hombre súper OP, eh, pasa hombre OP, vale, venga venga, 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 vamos, vamos vale, buenísima, buenísima buenísima, buenísima, lo mato, lo mato, lo mato muy bien, vale, perfecto cuidado que ahí viene otro, eh, cuidado que ahí viene otro, vale, vale tranquilo, venga señor, venga, hasta luego, ahí se cayó LOL, no se ha caído, no se ha caído ese hombre vente pa' acá, amigo hombre, LOL, what, what, what what, 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 wit deja de ser la del bug deja de ser la del bug, gracias, gracias, gracias gracias, reporte rico para ese hombre que se va a comer y capaz que te banean y todo del servidor ahí lo dejo, bueno, si veis que eso es completamente ilegal y encima como lo estoy grabando, lo vais a ver pues podéis pillar el vídeo en el minuto exacto y reportarlo en el foro de Cubecraft porque eso es evitar la muerte, por así decirlo y es completamente ilegal por supuesto, vale, quedamos cinco personas solo a ver, ¿dónde se encuentran? uno está allá, el otro, eh, no, no ahí es donde vine yo, vale, vale esa es mi isla, ahí hay otro vale, ahí se podría intentar tirarlo, eh si lo doy en par de flecha vamos, vamos no, 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 vale, ese no lo tiró a ver, el otro hombre está ahí eh, vale, y los demás que quedan, ¿dónde se encuentran? ah, vale, es una señora vale, la señora, aquel hombre de allá Dios, ese como se asome ahí lo voy a matar vale, a ver, señora deje usted de dispararme, por favor ¿quién más queda vivo, chaval? vale, ese puente ya vinieron no encuentro a la gente, tío por favor, ayuda, Blox vale, vale, ahí va a ser el puente venga, venga, ahí va, señor ahí va, señor uy, 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 uy eh, datelag datelag que lleva ese hombre what the fuck vale, no pasa nada se acaba de caer solo lol se acaba de caer solo ese hombre vale, vale, vale uy casi le tiro vale, a ver, eh, vale ahí hay otro de los que quedan vale, el Ewok hay que ir a por la señora esa porque es nuestro mayor enemigo bueno, nuestra mayor enemiga porque es una señora así que venga, por aquí eh, aquí dejaron cosas random los señores que murieron aquel que está allá no creo que me mate pero luego queda otro que no sé dónde está ah, vale, está ahí vale, vale ese lleva muchas cosas no tiene el puente hecho ni nada vale, vamos a ir a por la señora, eh yo me la juego señora, señora, señora señora, señora, señora señora, señora señora, señora como estoy con el arco hoy que no me doy una es hacker es hacker eh, recorde eh, hacks ya está vale, ya te he grabado pues nada la señora es hacker eh, vale tenía antinopas, tío hoy con el arco no le estoy dando ni una, eh o sea what the fuck dice no please o sea, no please what the fuck o sea, si tienes unos hacks que te los acabo de grabar, señora mira, mira, mira mira, mira, mira ahora se los quita what the fuck venga, quítatelo ahora se los quita madre mía madre mía la señora que tiene hacks y se los quita ¿sabes? ya está ya te he grabado ya te he grabado ya no sirve de nada no, tranquila señora vale eh, ¿cuántos apostáis a que se activan los hacks? mira, venga venga, venga vete usted para acá venga ahí que voy vale, vale tranquilo ¿a dónde va? ¿a dónde va? venga ahí está uy, casi la tiro vale, perfecto ahí está, muy bien se la ha liado vale, vale, vale buenísima buenísima venga, hasta luego ahora sí pues nada señora que tenía los hacks se los desactivó y pues nada reportito rico para ella vale ahí está uno de los que quedas y el otro no tenía ni armadura ni nada o sea, esta partida está media hecha venga allá que vamos capaz que me caiga ahora yo solo en un hueco de estos o algo, ¿sabes? pero bueno yo me la juego por aquí con el salto aquel que he hecho que me he quedado tropezado o sea, estuve a punto de morir en verdad, ¿eh? o sea, me la he jugado muchísimo, muchísimo vale, vale ahí está, mira aquí está el hombre hombre, señor ¿qué tal? mira, mira le voy a caer en la cara ahí, ponme hasta luego, amigo vale, solo queda uno y tiene que estar por allá o eso creo vale, queda el Golden Swag el Swag el Swag ¿dónde está? Golden Swag vale, vamos a buscarlo creo que estaba por aquí yo lo vi antes o sea, en esa isla puede ser míralo, ahí está vale, Golden Swag va a pillar a lo mejor está hasta FK este hombre madre mía este hueco por favor, traicionero o sea, ¿habéis visto el hueco ese de mala leche? increíble o sea, what the fuck casi me muero yo solo ¿sabes? what the fuck venga, a ver te digo dónde está pero si ya lo estoy viendo está aquí oh, mi amigo ¿qué tal? este tío míralo míralo, tío lo que tiene hecho ese hombre míralo, cacho de troll cacho de troll ¿sabes? venga, señor a ver a ver, señor usted, ¿vale? va a acabar muriéndose por el simple hecho de que yo le voy a quitar el techo y ahora lo voy a hacer venga, ahí está vale, ha chicharrado ahí se cago está con su trampa vale, hasta luego así que bueno pelotonitos hasta aquí este vídeo de Skyward espero que te hagan muchísimo apoyar a la mano más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego pelotonitos adiós